Hola amigo. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy hablaremos del Nahual. ¿Ha oído hablar alguna vez del Nahual? Es una criatura fascinante y misteriosa del folclore centroamericano que, según se dice, posee la capacidad de transformarse de animal a humano. Cuenta la leyenda que cada persona tiene su propio Nahual, una contraparte espiritual que está intrincadamente conectada con su existencia terrenal. Se cree que el Nahual es un poderoso metamorfo, capaz de adoptar la forma de diversos animales como jaguares, pájaros, serpientes e incluso insectos. Se dice que su transformación va acompañada de un sonido espeluznante, de otro mundo. Es como si el propio tejido de la realidad se alterara en su presencia. Pero el Nahual no es solo una criatura de mitos y leyendas, sino que está profundamente arraigado en las creencias y tradiciones culturales de los pueblos indígenas de Centroamérica. Para ellos, el Nahual es una entidad respetada y temida, poseedora de gran poder y sabiduría. Según las leyendas, el Nahual tiene la capacidad de comunicarse con otros animales e incluso controlarlos, lo que lo convierte en un cazador formidable, casi sobrenatural. Se dice que quienes poseen el poder del Nahual pueden navegar por los reinos físico y espiritual, aportando equilibrio y armonía a sus vidas. Pero el Nahual tampoco es una fuerza benigna. A menudo se le asocia con la brujería y la hechicería, y algunos relatos incluso sugieren que el Nahual puede participar en actividades malévolas, causando daño y estragos a quienes se cruzan en su camino. El Nahual está profundamente entrelazado con el concepto de dualidad y el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Se cree que aquellos que poseen el poder del Nahual deben aprender a aprovecharlo y controlarlo, caminando por la delicada línea entre el bien y el mal. En algunas culturas, se cree que el Nahual de una persona se revela a través de sueños o visiones. Estos encuentros se consideran una señal del destino, un indicio de que la persona ha sido elegida para ser portadora del poder místico del Nahual. El Nahual no es un fenómeno confinado al pasado lejano o al folclore, sino que sigue formando parte del tejido cultural de Centroamérica en la actualidad. De hecho, todavía hay individuos que afirman poseer el poder del Nahual y se comprometen activamente con su energía. Estos Nahualitos modernos, como se les conoce, son venerados por sus comunidades y buscados por su capacidad para curar, orientar y proteger contra los malos espíritus. Se les considera un vínculo entre lo material y lo espiritual, ya que llevan en su interior la sabiduría de sus antepasados y el poder de los Nahuales. Así pues, tanto si se cree en la existencia del Nahual como si se descarta como mera superstición, es innegable el profundo significado cultural y la fascinación perdurable que rodean a esta criatura mítica. Sirve como recordatorio del rico y diverso folclore que existe en nuestro mundo, y del deseo inherente al ser humano de dar sentido a las complejas y misteriosas fuerzas que dan forma a nuestras vidas. Tal vez, en nuestra búsqueda de comprensión, el Nahual revele una verdad profunda, que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, poderes que existen más allá de nuestro reino físico. Y las leyendas del Nahual son un testimonio de nuestra fascinación permanente por lo desconocido, nuestro anhelo de explorar las profundidades de nuestra propia existencia y la eterna búsqueda del equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y así concluye nuestro viaje a través de las misteriosas páginas de la historia del Nahual. Este antiguo legado de transformación y espiritualidad nos ha llevado a explorar un mundo lleno de magia y misterio. Recordemos siempre que, en las tradiciones ancestrales, lo incomprensible y lo asombroso se entrelazan en un tejido de creencias que continúa inspirándonos. Mantengamos viva la curiosidad y el respeto por las culturas que nos han legado estas fascinantes historias. Hasta la próxima, sigamos explorando los enigmas que el mundo tiene para ofrecer. Adiós y gracias por unirte a nosotros en este viaje. Dale like y sígueme para más contenidos.